Te dejo a continuación una lista de algunos medios alternativos en inglés y en castellano para que puedas informarte mejor y veas con tus propios ojos la verdad que te ocultan los mentideros masivos de comunicación En un próximo video te voy a explicar también como hacer un chequeo rápido de la información para que puedas corroborar las noticias de cualquier medio Sitios en inglés Global Research Portal de análisis político del periodista canadiense Michelle Chuzudovsky What Really Happened Portal de noticias del periodista estadounidense Mike Rivero Zero Edge Portal de economía, finanzas y política Middle East Eye Agencia de noticias sobre Medio Oriente Electronic Intifada Agencia palestina de noticias Common Dreams Portal de noticias generales Strange Jones Portal sobre eventos climáticos extremos y política Sitios en castellano Globalización Versión en castellano del sitio de Chuzudovsky Algunos artículos en castellano no están en inglés y viceversa Volternet Sitio de análisis político del periodista francés Terri Meysal Matrisur Sitio de noticias sobre Latinoamérica y el mundo Pájaro Rojo Sitio de análisis político del periodista argentino José Luis Salinas Y finalmente Mente alternativa Sitio de análisis político internacional Con esto ya tenés bastante material como para poder ir buscando Cosas que te van a revelar que el mundo no es lo que te están diciendo Que te están ocultando lo que realmente ocurre Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver este video